Luego de lamentable hecho ocurrido en Bursia, España, donde perderon la vida muchas personas, entre ellos cuatro originarios del departamento de Chinandega, entre ellos una madre con sus dos hijos, celebrando un cumpleaños. Pues acá en la ciudad de Chinandega muchos se han solidarizado con el pésame, dando algunas expresiones comentando con respecto a la situación de la terrible manera en la cual perdieron la vida estos compatriotas. Duele mucho eso que pasó, porque nadie desea eso. Pero a veces las cosas suceden y no sabemos por qué. Como familia que uno tiene también, entonces uno siente por la demás gente, aunque no sea nada de uno. A mí me da pesar, porque usted sabe que la familia de uno está regada también. Yo cuando me di cuenta, pues encomendé esas almas de los que fallecieron al Señor, ¿ves? Para que les dé su descanso eterno, el perdón de sus culpas, y que mejor nos conformemos con lo que tenemos aquí. Aquí podemos trabajar. ¿Para qué vamos a estar saliendo y sufriendo? Nadie piensa eso. Mire, que son más de ciento y pico de nicas que han muerto. Ahí sale una muralla de fotos de nicaragüenses fallecidos. Como sabemos, estamos viviendo tiempos finales donde todo esto está escrito. Dice que vamos a ir de un lado para otro y buscando la vida vamos a encontrar la muerte, ¿no? Y realmente es penoso y tenemos mucho, estamos compungidos como chinandeganos por la muerte de esas personas. Doña Marta, por ejemplo, había pasado más de 15 años de haber salido de la ciudad. Su hijo también hace más de 10 años. Anteriormente se dedicaba a laborar en una pizzería, pues continuamente sus cuatro hijos, entre ellos dos varones y dos mujeres que estaban allá en España. De ellos dos quedaron dos mujeres que todavía residen allá en Murcia. Pues lamentable la situación. Nosotros estamos al tanto, pendiente de ver cómo se desarrolla, si los cuerpos van a venir o van a ser en ceniza. Algo que también están por ahí mencionando y expresando las familias, que están al pendiente de la situación, de cómo vaya a darse la cristiana sepultura de esta familia, en la cual perdieron la vida de una manera trágica. Un incendio ocurrido allá en España. Este es un reporte de Bautista para Crónica TN8.